¡Suscríbete! 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 Pinovich, Steiner, Kravchenko... Todos deben morir. Me contó lo que hicieron. ¿Qué tipo de hombres eran? Todos deben morir. Mi padre era músico en Stalingrado Durante la ocupación alemana El sonido de su violín llenaba el aire de música magnífica Korsakov, Stasov, muchos de los grandes compositores nacionalistas Para mis compatriotas simbolizaba la esperanza Para los alemanes simbolizaba la rebeldía Su música me sigue acompañando Los nazis le cortaron el cuello mientras dormía Colaborar con los nazis es un acto de traición contra la madre patria A Dragovich y Kravchenko no les preocupaba la cuestión Solo les interesaba perseguir sus fines y objetivos Todo está cargado, están esperando Víctor, es la hora Sí, Dimitris, la hora de cazar a los últimos restos del Reich fascista Nevsky, coja el material, nos vamos ahora Los chicos y yo nos habíamos enfrentado al invierno más terrible en el frente oriental El frío no era ninguna novedad Pero incluso ahora Se me hiela la sangre en las venas Al recordar lo que ocurrió ese día Ah, el héroe de Berlín nos deleita con su presencia ¿No está cansado de la batalla, Resna? Mientras la madre patria tenga enemigos Responderé a su llamada Dejen su rivalidad de lado, Kravchenko El capitán Resna fará lo que se le ordene Hemos venido únicamente A por un alemán Doctor Friedrich Steiner Este hombre Te ha ofrecido a cooperar con nuestra causa No debe sufrir ningún daño Que obedezcan esta orden Y morrerás ¿Qué pasó en Stalingrad? Entre Dragovich y usted Cuando la ocupación alemana empezó Él y su perito faldero Kravchenko nos abandonaron en inferioridad numérica Promesas de refuerzos fueron hechas Hechas No cumplidas Dragovich y Kravchenko son oportunistas Manipuladores No se puede confiar en ellos, Dimitri Dimitri Petranco fue uno de los hombres más valientes que he conocido Luchó junto a mí en el asedio de Stalingrado Y en la caída de Berlín Debería haber sido recibido como un héroe en Lucia por las heridas que sufrió combatiendo Pero Stalin No necesitaba ningún héroe No debe sufrir daños Necesitamos a Steiner vivo Muévanse Ustedes dos Kravchenko Me alegro de volver a luchar a su lado Sí, amigo Una última victoria Registren a fondo del campamento Stalingrad es el único que debe vivir ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra, sí! ¡Hay una comunidad aquí! ¡Hurra! ¡Hurra, sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A ti! ¡Incentan rendirse! ¡Ya lo han intentado antes! ¡No lo permitan! ¡Ey! ¡Tengan de retraciones! ¡Felicitor! ¡A ti! ¡Sigue! ¡Mensan! ¡Las pestañas! ¡Sí! ¡Mensan! ¡Felicitor! ¡Lo han intentado! ¡Gracias! ¡Alme! ¡Alme! ¡Podrían! ¡Enigeros! ¡Alme! ¡Aquíren! ¡Hejeje in a beast! ¡Alme! ¡Alme! ¡Aquíren! ¡Vamos aquí! ¡Amazonas, amigos! ¡A la zona siguiente! ¡Aplausos de nadie se interponta! ¡Alguien! ¡Fatigame! ¡Cuidado! ¡Debería haber alguno más por ahí! ¡A la zona de la nave! ¡Se**e! ¡Einer fue la idea! ¡A la zona de la nave! ¡La derecha! ¡Espera cerca de la nave! ¡El rey! ¡Sip la cabeza! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Estás en juego! ¡Adiós! ¡Acuté! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adivisión! ¡Curmenos! ¡Suscríbete! 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 ¡Listos! ¡Subamos por las escaleras! ¡Subamos por todas las escaleras! ¡Suscríbete al canal! ¡No me apunte con esa arma, perro ruso! Lléveme ante Dragóvich. Al mirar a la alemana a los ojos, vi toda la maldad del Reich fascista en plena ebullición. En aquel momento, cada fibra de mi cuerpo clamaba por poner fin a su asquerosa vida. Pero era soldado. Aún creía en las órdenes. ¿Qué hay aquí tan importante? El general Dragóvich quiere labrarse una reputación. Cree que este puesto avanzado contiene algo de gran valor para la madre patria. Dragóvich y Steiner hablan como viejos amigos. Esto no me gusta, Reznor. Ni a mí, Dimitri. ¡Permanezca alerta! Lo que debería destruirlo antes de que fuera capturado. ¡Suscríbete a este aseguró que no habría ningún problema! ¡No puedo controlar a las SS, general Dragóvich! ¡Han jurado defenderle al Reich hasta el final! ¡Noble, barro inútil! ¡Kravchenko! ¡Termine aquí! ¡Fresla! ¡Vaya adelante con su sombra! ¡Sí, señor! ¡Petrenko! ¡Vikaren! ¡Nevsky! ¡Velot! ¡Nos largamos! En el 43, cuando el Führer se dio cuenta de que no podría con los enviados, empezamos a buscar soluciones menos convencionales. Durante la guerra, mis investigaciones se habían centrado en las armas químicas, pero un trabajo meticuloso y frustrante. Sin embargo, conseguimos desarrollar un arma más eficaz de lo que nos habíamos atrevido y más. El arma contenida en este mundo. El Lava 6. Por muy efectivo que fuera su Lava 6, necesitaba encontrar una forma de liberar. Cohetes húmedos de largo alcance que se lanzarían desde aquí. Los flancos eran centros de control de marco. Washington D.C. era nuestro primer objetivo. Nuevo objetivo. Misión fue en el movimiento de la Hanistad. Pero llegamos tarde. Los británicos se nos echaron encima y bombardearon el toque. Bloqueados en el hielo, intentamos salvar lo que pudimos. Pero era tarde. Alemania se había rendido y la bandera roja ondeaba sobre todo. Las SS tenían órdenes de destruir el buque si nos atacaban. Claramente fallado. Los explosivos nunca fueron activados. Hemos llegado. Resnav, abre la puerta. Habríamos encontrado lo que buscábamos. El Lava 6. El arma alemana de destrucción masiva estaba en poder de la madre patria. O eso parecía. Nuestra victoria sería bastante breve. Dragovich quería ver los efectos del veneno con sus ojos. Y en mi amigo, Dmitry Petrenko. Dragovich y Kravchenko no solo colaboraron con el nazi Steiner. Estaban dispuestos a sacrificar a sus propios compatriotas, a sus compañeros soldados, para probar esa arma. Nos usaron como copayas a mí, a Dmitry Petrenko y a los demás. Dmitry Petrenko era un héroe. Merecía morir como un héroe. En vez de entregar su vida por la gloria de la madre patria, murió por nada, como un animal. Debería haber muerto en Berlín. Naturalmente, Dragovich, Kravchenko y Steiner huyeron como nazas y me ganaron solo ante los británicos. Mientras veía morir a mi mejor... ¡Nos están atacando comandos británicos! ¡Venga! ¡Tenemos que salir! ¡Venga! ¡Nos están atacando comandos británicos! ¡Ya lo veo! ¡A la razón! ¡Ha nacido! ¡Ya lo veo! ¡Confirmado! ¡Se ha grabado por aquí! ¡Sí están! ¡Armaré los explosivos! ¡Utilremos el navío en las profundidades del infierno! ¡No podemos dejar que disfruta donde posea esta arma! ¡Más británicos! ¡Alimentado! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Decido! ¡Decido! ¡Hay que abandonar el buque! ¡Está sellada! ¡Desparen a las migas! ¡Arribaremos las estructuras! ¡Decido! ¡Bueno! ¡Nanitario! ¡Se ha grabado! ¡Decido! ¡Confirmado! ¡Decido! ¡Aquí están! ¡Decido! ¡Razo! ¡A las migas! ¡Ya lo veo! ¡Hay que abandonar el buque! ¡Corra! ¡De arriba las esconduras! ¡Sí! ¡Vamos, amigos! ¡Aquí, Mati! ¡Bueno! ¡Terminó! ¡Aquí, Mati! ¡Adelante! ¡Esta no es nuestra guerra! ¿Contra quién luchamos? ¡Corretados! ¡Estamos solos! ¡De arriba! ¡Solo quedan dos minutos! ¡Corte la cuerda! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Vamos, Reznov! ¡Vamos! ¡Había destruido el envío de Nova 6 y evitado que cayera en manos de los británicos! Pero fui tonto al pensar que la amenaza había terminado! ¡No conocí las verdaderas intenciones de Dragovich hasta que me enviaron a Vorkuta! ¡Morirá antes de abandonar el Nova 6! ¡Mason, escúcheme! ¡Se nos acaba el tiempo, amigo! ¡No! 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 ¡No!